La que está en peligro es carida con el cachetón ese. Nacho, no cachetón. Sí me besó. No, es como que me quiere. Sí, te quiere llevar de acá. ¡No! Al casamiento. Che, al casampalen. Sí, escúchame, cariño, vos estás mal porque él... No, me escuchan. Basta. Bueno, no va que yo estaba en el aula. No te toques. Te va a hacer mal eso en el suelo. Sí, muchas de ellas me dijiste. ¿Tenés un anillo de oro? Te lo saco, si querés. Se lo curé como en el campo. Sos linda, paisa. Buena moza, se dice. Me besó. Y fue muy distinto al beso que me dio el otro día en el bailongo. No el día de la puesta. ¿Entonces? Ah, se te fue la fiebre, ¿ha visto? Bueno, escuchan. No. Pará, pará, cariño. O sea, esto es una locura. Una locura hermosa, pero... ¿Qué dijo hermosa, Nachito? Pero ya se ha venido. Bueno, sí, no dijo buena moza, pero... Pero como que está loco por mí, ¿no? ¿Eso quisió decir? Fí.